Gloria Estefan se convierte en abuela por primera vez. La cantante cubana y su marido Emilio Esteban acaban de convertirse en abuelos gracias a su hijo menor, Naif, y su esposa, Lala Coppola. Mi corazón está lleno y ahora se desborda, escribía la cantante en su cuenta personal de Twitter. Gloria Estefan compartía así algunos detalles de su primer nieto. Se hacía Argento Estefan, que pesó algo más de 3,6 kilos y midió 48 centímetros. La cantante afirmaba lo bello que era el recién nacido y lo enamorada que ya estaba de él, y comentaba que había sido un día de muchas lágrimas de felicidad.